Continuamos revisando información de enero a la fecha, se registraron 7 casos de antivirus en el departamento de Tarija. El servicio departamental de salud continúa en alerta sanitaria. Según el reporte de la unidad de epidemiología del CEDES, hasta la fecha se han confirmado 7 casos de antivirus en diferentes municipios del departamento de Tarija. De enero a la fecha, con el militar fallecido, tenemos 7 casos de antivirus en el departamento de Tarija. Estoy hablando de enero a la fecha. Dos de ellos en Bermejo, justamente dos en Yacuiba y el resto en Tres Ríos y Carapare. Tras realizar un rastriaje en el municipio de Yacuiba, el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, descarta la propagación del antivirus en el municipio y también en la Escuela de Cóndores. Esto no representa un riesgo para la población urbana en Yacuiba, en Villamontes u otros centros urbanos. Esto es de zonas de campo adentro. Tampoco así, según la evaluación que se ha tenido de riesgo, se presenta un riesgo para la Escuela de Cóndores en San Andita. No existe el riesgo de transmisión de planta virus o riesgo casi inexistente dentro de la escuela. Esto ha sido por operaciones que se han realizado de monta adentro. Esto de Yacuiba está cerca de 95 kilómetros. Así que las probabilidades de que haya el vector aquí es prácticamente nulo. Asimismo, el director del CEDES descartó la existencia de una paciente embarazada con el antivirus. Esta paciente es una paciente que venía de Bermejo, que de Bermejo ha ido a Yacuiba. De Yacuiba tenía una clínica altamente sospechosa, ha sido trasladada al Hospital San Juan de Dios. Actualmente está en observación y en las primeras pruebas que se han hecho, una prueba rápida para dengue, se trataría de un caso de dengue positivo. Pero ella sigue en observación.